No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Y sé que fue el culpable de que aquel amor, de llegar a su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que ha sido su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo, vivía atado a otra relación, era mejor el adiós, que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que no recuerdo su tierna mirada, cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma, me despierto en cada mañana, pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Dile que no he vivido un momento en que no existe en mi pensar. Dile a ella. Dile a ella. Tú, que ha sido su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo, vivía atado a otra relación, que era mejor el adiós, que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que no recuerdo su tierna mirada, cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma, que me despierto en cada mañana, pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Dile tú. Ramiro. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que no recuerdo su tierna mirada, cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que no recuerdo su tierna mirada, cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma, me despierto en cada mañana, pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile, no he vivido un momento que no existe en mi pensar. Dile a ella, dile a ella. Dile a ella, dile a ella. Gracias por ver el video